Hola, hola mis scraperos y scraperas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y bueno, pues el día de hoy, como pueden ver en el título, por fin les traigo la reseña de la primera crop taller que realizamos aquí en Chihuahua. No sé si este video, muy probablemente se vaya a hacer en dos partes porque no quiero que se haga así súper, súper largo. Entonces, bueno, pues antes de nada comentarles que es como la cuarta vez que grabo este video porque siempre se me olvida algo, entonces ya cuando lo voy a editar lo veo y siento, digo, se me olvidó algo o me equivoco en algo, no sé, como que fue algo muy emocionante para mí y quiero que esté todo muy lindo para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan entender. Así que bueno, pues ya, no me enrollo más y vamos a comenzar con la reseña de esta primera crop aquí en Chihuahua. Esta crop, esta reunión, fue el día 2 de diciembre, fue casi pues todo un día, desde la mañana hasta la tarde y realizamos, bueno, como que lo principal del taller era hacer este pequeño mini álbum de Navidad, porque bueno, pues estábamos en Diciembre, aunque hubo algunas personitas que no realizaron el taller con tema navideño. La mayoría realizamos este pequeño álbumcito que ya próximamente, si ya está, aquí abajito les voy a dejar el link a la página donde pueden encontrar todos mis talleres online. Si ya está este, pues por aquí lo van a encontrar, así que bueno, fue un álbumcito que disfruté bastante hacer, que vi que también muchas de las chicas pues disfrutaron hacer. Y bueno, fuimos 16 personas en total, si no me equivoco. Aparte, bueno, de las personitas, aparte de mí y de todas las chicas que tomaron el taller, pues fue mi hermana que me ayudó muchísimo, que verdad a mi hermanita si me estás viendo, muchas gracias porque fue así de súper ayuda para mí, ella fue como que la fotógrafa y la que andó ahí de arriba para abajo con la comida y acomodando las cositas, la verdad es que muchas, muchas gracias, porque sin tu ayuda no lo hubiera logrado, no hubiera sido este día igual. Y bueno, pues a todas las chicas que asistieron, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, fue un día muy emocionante para mí, les agradezco muchísimo haber estado ahí ese día y hacerlo tan especial. Y bueno, como les digo, fuimos ya contando a mi hermana, creo que 16. Bueno, a ninguna la conocía en persona. Por ejemplo, Mariana, ella tiene un canal de YouTube y pues yo la había visto en su canal y sabía que era de aquí. Lilita, que ella vino de Cuauhtémoc. Susi vino desde Ciudad Juárez, que Susi ya también había tenido contacto con ella porque me vendió algunos sellitos. Entonces, pues ella vino de Ciudad Juárez. Magali y su hija, que no me acuerdo bien, creo que de Comargo, si no me equivoco. Bueno, de algún lado también no eran de la ciudad. Y bueno, con ellas venía Talía, que ella es de Chihuahua, pero también vive en otra ciudad. Entonces, bueno, pues ya la acomodó estar por acá en estas fechas. Y también pues me dio mucho gusto que coincidiera. Y bueno, pues ya las demás, Meli, Norma, Patty, Noé, Selene, Eunice, Mari y Damaris. Creo que somos todas, espero que no se me vaya ninguna. Pues ya éramos nosotras. Y la verdad es que algo que sí me estresó mucho fue lo del espacio. Que Ceci cuando vea esto yo sé que me va a regañar por el espacio. Pero bueno, sí fue un espacio como muy reducido. Pues como que no tuvieron así, o no tuvimos la libertad como de ampliarnos así en la mesa para trabajar. Pero pues la verdad es que no podía arriesgarme a rentar un lugar grande y así. Porque realmente pues no sabía cuántas personas eran las que íbamos a asistir. Poco a poco pues se fue ampliando. Yo al principio dije, vamos a ser como unas 5 o 6 personas a lo mucho. Por eso pues me pudieron prestar ese lugar. Pero bueno, ya después sí nos volvemos a afrontar. Yo espero que si se pueda hacer algo más grande pues sería muchísimo mejor. Pero bueno, eso fue como que lo que me estresó. Entonces bueno, llegaron las chicas. Empezamos a llegar muy temprano. Empezamos pues a platicar, a conocernos. Pero fue padre porque ya al llegar y como que aunque no nos conocíamos físicamente. Algunas de ellas sí se conocían físicamente. Pues ya al empezar a platicar y emocionadas todas. Porque pues para la mayoría, creo que para casi todas, pues era la primera acrópola que asistían. Entonces fue de verdad muy padre. Pues yo traté de tenerles por ahí en la mañana cafecito, galletas. Lilita nos trajo unos panecitos de Cotemoc súper súper deliciosos. Entonces bueno, pues ya estuvimos por ahí conviviendo. También tuvimos dos dinámicas que fue un intercambio de Loaded Bag. Y también pues la dinámica de que cada quien tome la idea de la crop de Ceci. De que cada quien llevara como un detallito pequeñito para todas. Y la verdad es que se lucieron porque fueron regalitos súper súper bonitos. Primero les voy a mostrar un regalo que este regalo me lo dio Magali. Que me lo dio en esta bolsa. Y está súper súper bonito. Vieron un montón de cosas. Pero lo principal fue esta libreta súper bonita que ella hizo. Está de verdad súper 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 bonita. Vean, trae sus separadores. Entonces, está genial. Ustedes saben que yo también, aparte de mi bullet journal, de mi agenda, de mi organizador. Llevo una libreta como para ir anotando todos los proyectos, los tutoriales, las medidas, los patrones, dibujos, ideas, etc. Entonces, muy seguramente esta la voy a utilizar para eso porque está súper súper bonita. A ella le gusta mucho el color dorado. Y se nota bastante aquí. Y me dio otros detallitos. Me dio algunas tarjetitas. En una de ellas, aquí en esta me escribió. Y me dio algunas otras tarjetitas. También con detalles dorados. Me regaló un lapicito de una pluma del Smashbook. Me dio este washi tape de Banners. Esta libretita que muy seguramente ella también hizo. Bueno, es como de post-it. Este tapecito decorativo. Venían también estas... Este paquete que se me hizo súper padre. Porque vienen gemas y vienen stickers. Y están súper bonitos, ¿verdad? Están súper súper bonitos. Y ¿qué más? Creo que... Acá hay algo, sí. Acá hay otros washi tapes. Estos washi tapes. Entonces, bueno, pues estos son... Acá viene otra cosita. Pistones. Y más genitas. Estos genitas doradas me encantaron. Y bueno, pues esto fue lo que me regaló Magali. De verdad, Magali, muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó todo. Y que te hayas tomado la molestia de hacer estas cositas tan lindas para mí. De verdad que te lo agradezco un montón. Y bueno, comencé con ese regalo. Porque, bueno, fue el primero que me dieron. De hecho, Magali fue la primera que llegó. Magali, su hija y Talía. Y bueno, ya después de que ya llegaron la mayoría, pues fuimos entregándonos los detallitos. No sé. 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 8, 19, 17, 17, 18, 20, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 20, 21, 27, 20, 21, 21, 21, 21. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego ya después de esto poderlos poner en algún lugar. Y bueno, esta bolsita súper bonita nos la dio Magali que trae cosas también súper súper bonitas. Vean, lo que más me gustó fue este clip de unicornio. Y luego trae un paquetito así como con muchos embelejitos, trae dulces, está súper bonita y aparte ella bien linda hizo personalizados las bolsitas. De hecho en uno de los premios de mi vida en scrap va uno de estos, también lo sorteé y ese va sorpresa. No sé si para cuando salga este video ya le haya llegado a la personita, pero ella me dijo, toma este. Este que me sobró pues se va para una de las personitas de las ganadoras de mi vida en scrap. Y bueno, vamos a seguir. Este no me acuerdo quién nos lo dio porque hay unas cosas que no tienen nombre. Así que bueno, si nos lo dio alguien, bueno, ustedes que nos lo dieron, pongan aquí en los comentarios si lo ven. ¿Quién fue? Porque pues algunas cositas no les pusieron nombre. Esta coronita sí me acuerdo que nos la dio Meli y esta nos la dio con un lápiz y una tirita de medias perlas, que la tirita de medias perlas ya la utilicé. Y el lápiz por aquí debe de andar, ahorita se los muestro. Este, esta nos la dio creo Talía, si mal no recuerdo. Que vean, es una tarjetita súper bonita que ella les dio, pues coincidió que andaba por acá y pues no traía materiales, pero aún así, pues se tomó el tiempo de hacernos esos detallitos tan lindos. Este nos lo dio, esta bolsita, nos la dio Lilita, que trae unos, bueno traí bombones, traí unos dulces que ya me comí. Y traía unas tarjetitas de Project Life y a ella sí le puse pues su nombrecito por acá. Esta, estas cajitas súper bonitas nos las dio Damaris. Que esta, no sé qué trae adentro, me supongo que trae algún chocolatito, pero yo no la he abierto porque me da lástima. Entonces bueno, pues ahí está la cajita. Estas cajitas, bueno estas bolsitas, vean qué lindas nos las dio Susi. Están súper bonitas y aquí adentro trae una cajita. Esta, aquí adentro trae una cajita. Y está súper padre porque aquí dice, primera crop es creparas en Chihuahua con Isisosa. Y trae la fecha, está súper bonita y adentro traía unos cacahuatitos, creo que pues obviamente también ya me comí. Pero esto me encantó, entonces esto seguramente va a estar en el álbum. Muchas gracias Susi. Miren, me quedé con una. Estas son las cajitas que yo les di. Que las etiquetas nunca me acordé. Pensé tanto que les digo yo que le pongan nombre. Y yo sí hice mis etiquetas con mi nombre y todo. Pero al final no sé por qué no se las puse. No sé si ya no me alcanzó el tiempo y nunca me di cuenta. Y hasta que estaba de regreso y vi la bolsa que llevaba con cosas y ahí estaban las etiquetas. Y bueno, no se las di. Pero bueno, yo hice estas cajitas. Traían estas botellitas de maderitas. Y estos dulcecitos picapresas que para mí son de mis dulces así favoritos de los picocitos. Esta también está súper bonita. Esta bolsita nos la dio Unice. Ella también la personalizó. Y adentro de la bolsita venían unos chocolatitos que ya no hicieron tan poco. Y venía esta bolsita de lentejuelas que me encantó. Y ya saben que bueno, me encantan las lentejuelas. Muchas gracias de Unice. Y esta nos la dio creo que Norma. Gracias. Vemos Butterfly. Creo que sí. Si no me equivoco, esta nos la dio Norma. Y es esta bolsita con chocolatitos. Que esta sí no... Nadie se la ha comido porque pues ya saben que yo no puedo comer chocolates. Pero además trae una tarjetita, trae unas maripositas troqueladas. Y trae unos copitos que ya usé... Creo que saqué uno o dos de aquí ahora que hice mi diario de Navidad. Entonces bueno, pues esta creo que sí. Si no me equivoco, creo que esta sí nos la dio Norma. Norma también me dio un paquetito para... Para ponerlo en uno de los premios de mi vida en Scrap. Así que también va por ahí uno. Y... Estos otros... Estas nos las dio Noemi. Noe Herrera. Están también súper bonitas. Me gustaron mucho estas bolsitas. Y en estas vienen un montón de cositas. Vienen tarjetitas. Vienen blondas. Sobrecitos. Y ella muy padre personalizó. Aquí le puso Crop Chihuahua. Noe, si estás viendo eso, ¿qué crees? Ya me compré el sellito de Walmart. Viene este paquetito con... Copavios empelecos. Viene una pluma. Y creo que también aquí venían unos dulcitos. Que pues obviamente ya me comí. Entonces bueno, este fue el realito de Noe. Y creo que son todos los regalitos. Tuvo otra bolsita de dulces. Que pues obviamente tampoco ya no existe. Esos son, les digo, los regalitos que cada una nos dio. Y me dieron a mí la verdad. Es que muy lindas. Es que se tomaron la molestia de llevarme regalitos. Y este... No, no me acuerdo si este... No me acuerdo cuál de estos nos dio Patty. Para todas. Y cuál me dio a mí. Porque ella me dio un regalo a mí especialmente. Y vean qué hermosura. Este fue mi súper favorito. Es una camarita. Creo que este es el que me dio a mí nada más. Y vean este... Llaverito también súper bonito. Patty es una persona súper linda. Esas personas como que irradian así mucha paz. Y también me dio unos... Esquilos que pues son de mis dulces favoritos. Y ya nada más tengo aquí los paquetitos. Estos dulces han sobrevivido. Y esta palanquetita también me han sobrevivido. Aunque usted no lo crea. Es una barra de granola. También me han sobrevivido. Los tengo por aquí. Es que qué bárbaro. Se vieron muchos dulces. Mucha comedera. Y no se puede con tanto. Y este otro paquetito también es de pati. Y este... Les digo que no me acuerdo. Creo que este sí fue el que nos dio a... En general. Sí, debe ser este. Trae estos dulcecitos. Y trae como... Este... Muchas como confeti hacia abajo. Y unas lentejuelas. Que sí, muy seguramente este fue el que nos dio a todas. Y también Norma, muy linda, me llevó un regalito. Bueno, aquí ya venía así. Ya lo abrí. Trae una chapita. Trae su tarjetita. No sé por dónde lo abrí. Pero miren. Traía este paquetito súper bonito. Con muchas lentejuelas. Muchas quemas. Que ya saben que me encantan. Y esto lo utilizo montones. Algo que me súper patinó. Vean. Unas camaritas de madera. Y así de chan. Y estos stickers de camaritas. Que están súper súper padres. Me gustaron muchísimo. También venía este que es un separador de libro. Vean qué bonito. Aquí me dio su tarjetita. Muchas gracias, mamita. Y acá viene... ¿Quieren ver qué viene? Estos sí han sobrevivido. Aunque usted no lo cree. Una caja de squirrels. Que también me gustaron muchísimo. Son así como de mis dulces súper súper favoritos. Y bueno. Pues estos fueron los regalitos. Que nos repartimos entre todas. O que me dieron a mí especialmente. De verdad les agradezco muchísimo. Todos los detalles estuvieron súper súper bonitos. No es cierto. Me falta el de Mariana. Acá está. Mariana nos dio este sobrecito. Con un tag. Y trae como varios recortitos. Adentro. Varios die cuts, sellitos y cositas así. Que estos tipos de regalitos me gustan mucho. Porque sirven un montón para los proyectos. Es que bueno. Este fue el sobrecito que nos dio Mariana. Y ahora sí creo que ya fue todo. Quité. Traté de ponerlos aquí todos. Para que no se me fuera a ir ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!